¿Sabéis cómo va este juego? Blanco ¿Estás nervioso? Un poco ¿Pareces nervioso? Mucho ¿Te teñirías el pelo? Verde ¿Y por una buena causa? Betis ¿De qué color vuelvo a usar? ¿Bartas el macuato o el vestuario? Puede ser ¿Sitio favorito de Sevilla? Joder Parque María Luisa ¿Te gusta este juego? Mucho ¿Por qué? Porque es divertido ¿Te vas bien con Vastra? Genial ¿Series o películas? Películas ¿Pero te gustan las series? Mucho ¿Quién es el peor vestido del vestuario? Bartra ¿Estás seguro? Segurísimo ¿Peor que Emerson? Puede ser ¿Salmorejo o Gaspard? No me gusta ¿Quién canta mejor un aléctrico? ¡Ay! ¡Ya ha dicho no! No me gusta Claro, yo me he dado cuenta Yo me he dado cuenta Pero digo, seguimos a ver si no A ver si no me da cuenta Ya estoy entonces, ¿no? ¡Ehan! 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 Gracias por ver el video.